Así es, pero bueno, ahora hablemos de Carlos Cuevas, porque está muy contento, tiene un show próximo con varios invitados, nos va a platicar de eso, pero nos deja de lado una polémica que surgió hace un tiempo y que todavía se sigue hablando de eso, porque un sobrino de él da una entrevista, habla de su relación de amor, o sea, le invitaron a un podcast y entonces ya empieza a platicar de su hoy matrimonio, pero la gente sacó cuentas y dijo, ah, caray, aquí estamos hablando de estupro, estamos hablando de un delito, porque cuando ellos comenzaron relación, ella era una menor de edad y había muchos años de diferencia para con él, vean esto. Seré este próximo 31 de diciembre cuando Aranza, Rodrigo de la Cadena, Ricardo Caballero y Carlos Cuevas unen su talento en un mismo espectáculo. Carlos agradece todas las bendiciones en su vida como la llegada de su primer nieto, Carlos Alejandro. Nunca me imaginé tanta dicha, porque tienes primero la dicha de tener a tus hijos cuando eres papá, pero aquí es otra cosa, que es un cariño diferente, es algo, un amor, no sé, diferente, lo tienen que vivir. En temas familiares, Carlos opinó sobre la controversia que enfrenta su sobrino Mauricio Cuevas, quien fue fuertemente criticado por haberse casado con Paulina Florencia cuando ella era menor de edad. En una entrevista, la influencer aseguró que inició su noviazgo con el DJ a los 14 años y él tenía 28. Sí, fíjate que es que ahora, recuerda que ahora hemos tenido, digo, y va creciendo la sociedad y también tenemos que tener respeto por la juventud, por los niños. Pero yo recuerdo, mi papá le llevaba a mi mamá 13 años, nuestros abuelos, tenían pasiones con las chavitas de las haciendas, las hijas de las... Digo, es una cosa que no está bien, pero que con el tiempo hemos aprendido a vivir así, ahora que se da ese ejemplo que está dando de Mauricio, que se casó con Mauricio. Si los dos tenían abuso de razón, pues se enamoraron y a lo mejor son felices, que yo los he visto muy felices. Estoy en contra de todo, quizá el abuso a los menores de edad, a la niñez sobre todo, pero ahí no me puedo meter porque en realidad te lo digo, yo los he visto muy felices. Ella no se quejó, su familia no se quejó, eso no quiere decir que no la haya agarrado chiquita, pero pues cada quien su vida también, para que hacemos una cosa más grande de lo que es. Las generaciones se van transformando, las ideologías van cambiando. Tiene mucho que ver la generación de cristal, todas las cuestiones que han salido sociales en contra de la mujer, que también es válido, que yo respeto muchísimo a la mujer. Yo tengo, primero nací en una mujer brillante, que fue mi madre, mi esposa, que es una dama, mi hija. Híjole, pues es un tema delicado y también lo escuchamos, él da su punto de vista, pero sí son como estos discursos o palabras de lo que antes estaba normalizado, de cómo él puede definir las cosas. No quiere decir esto que esté correcto lo que sucedió, pero bueno, pues él no puede tampoco enjuiciar ahorita a nadie, es un sobrino, está entre las paredes de la pared. No, es un sobrino y entiendo, yo ni los conozco, pero de lo que he escuchado es que están juntos. Sí, sí, están juntos, felices, estables, sí. Y no está, y no, o sea, si están juntos, felices, no es... Garantía. ¿Cómo voy? No es incorrecto. ¿Por qué? Porque el amor está siendo bajo sus condiciones, bajo los dos de acuerdo, porque también yo creo que Carlos, en cierta forma, donde cuando dice en la generación de cristal, sí, porque ya estamos con esto, ay, no, porque es big, este, free, no sé qué, y entonces tú atacas a... Y no, o sea, nuestros abuelos también se casaban de jóvenes y vivían una historia de amor increíble y había diferencias de edades y no todas las historias quieren decir que son de abuso porque existe una diferencia de edades, aunque evidentemente aprendimos que lo mejor es después de la mayoría de edad, ¿no? Lo que pasa es que sí es un delito, o sea, sí es un delito tal cual, que afortunadamente, puedo entender el punto... Sí, es consensuado por parte de las familias de ellos. Terminó bien, porque están felices, ellos forman un matrimonio tan así que no lo vieron como un delito porque lo contaron y de ahí que vino el juicio público y la generación de cristal también ha hecho cosas buenas como señalar estos temas que antes, no sé, eran tabú. Sí, yo tengo entendido que en México, cuando tú eres menor de edad, son tus padres quienes deben dar el consentimiento y el concepto de estupro es con consentimiento o sin él, una persona menor de 16 años con una persona mayor es un delito. Y eso era lo que se estaba señalando, de hecho, después vino el conflicto para con la que hizo la entrevista, que tuvo que después hacer varias historias casi al llanto, pues explicando... ¿Quién fue? Ella se llama Florencia Guillot y tiene un podcast, entonces estén invitados. Oye, sí, y después ahí está Marifer Centeno, que también no sé por qué andaba metida en ese chisme y ella se había metido últimamente Marifer en todos los chismes. Porque analiza temas controversiales. Exacto, analiza los temas del momento. Este fue uno de los más controversiales y la gente misma a veces le dice y la pone ahí, Marifer, analiza esto y pues ella comenta, ¿no? Pero bueno. Pues no sé, andaba en el chisme también Marifer. Ay, Marifer. Y ella le dijo, Marifer, no te puede dejar dos días sola porque ve lo que haces. Ay, bueno.